Pero venid con el viejo Kaiyam y olvidad el destino de Kaikobad y Kaikosuru. Dejad que Rustum pelee cuanto quiera, o que Hatim Tai llame a la cena. No prestéis atención. Paráfrasis. Venid y seguid el antiguo sendero de la emancipación del alma que enseñó Omar Kaiyam. Las almas nacen continuamente en la tierra. Después de un cierto tiempo de estar aquí, otra vez desaparecen, misteriosamente. Dejad que la gente sea lo que ellos quieran, ociosos o activos, aburridos o ansiosamente absurdos en ocupaciones materiales. ¿Qué importa? No os entristezcáis ni exaltéis por nada de lo que ocurre en este mundo. No permitáis que los apegos externos impidan el progreso de vuestra alma mientras corres a la libertad divina. Oh hombre perpiscas, elévate por encima de las dualidades de la vida con sus gradaciones eternamente relativas. Mira, cada plan de éxito tan anhelamente cobijado, cada desastre que se perfila tan temerosamente negado, todos tienen como suma total cero. ¿Qué son sino ficciones, después de todo, fugaces, niños mentales en el sueño, siempre cambiante de la vida? ¡Ignóralos! Significado ampliado Omar Keishan era un hombre profundamente conocedor de la tradición antigua. Él no enseñó pastío del mundo sin aburrimiento, tanto como no enseñó ejidosismo. El suyo era el camino de la emancipación del alma. No es signo de gran hondura filosófica el dar vueltas pensativamente alrededor de los destinos de la gente y de las naciones, y de cómo algunos pocos se elevan a grandes alturas. Se muestran orgullosos en su zenith, pero luego caen en el olvido y pierden todo cuanto tenían. Aquellos que se glorían de la riqueza y el poder mundanos están meramente construyendo castillos de arenas de falso esplendor. Demasiado tarde encontrarán que sólo se requiere de una enorme ola de circunstancias externas negativas para demoler su seguridad material y dispersar toda su pompa mundana como si fuesen grados de arena. Aquellos también que sobrellevan los deberes de la vida cual una carga en lugar de asfutarlos gozosamente como oportunidades para el crecimiento espiritual. ¿Qué son sino asnos que no piensan en el valor del oro que transportan? La gente así nunca se detiene a disfrutar un día de descanso. Viven meramente para comer, trabajar, dormir y reproducirse. Por último, se convierten en presas de la vejez, de la desilusión y de la muerte. ¿Qué queda después de todos sus años de tonta y rutinaria labor? No se necesita más que sabiduría superficial para sentirse desilusionado de la vida. Los metafísicos hastiados del mundo se enorgullecen de mantenerse apartados del todo. Ellos levantan sus narices a un ángulo de 90 grados ante la mera mención de cualquiera cosa hermosa. Admitimos, la vida está plagada de contradicciones. Las alegrías terrenales son, en efecto, poco duraderas. El reconocimiento de estas realidades no es, en sí mismo, ninguna prueba de sabiduría. Nada de valor puede lograrse únicamente con negatividad. La sabiduría debe ser abordada con actitudes positivas. ¿Por qué despreciar al mundo? El gozo puro acepta, más bien, el gozo puro que sientes en los estímulos externos y alimenta con el gozo del alma adentro. Usa la felicidad externa como un recordatorio del cielo interior. Esta absorción hacia adentro de los estímulos sensoriales realmente incrementa el gozo que se siente en las experiencias externas, porque refuerza el gozo en su verdadero origen. No te exaltes ni te deprimas por nada que esté fuera de ti mismo. Observa el espectáculo pasajero de la vida. Con mente cuánime, pues los altibajos de la existencia no son más que olas en un océano, en fluctuación constante. Invita a involucrarte emocionalmente con ellos, y permanece siempre calvo y feliz en tu centro interior, en la columna vertebral. El hastío del mundo, la austera respuesta de los metafísicos a la excitación emocional, es inadecuado como cuna para los sufrimientos de la vida, porque fomenta una actitud de indiferencia precursora de la pereza espiritual. Por lo tanto, no rumíes permanentemente de las excepciones de la vida, ni siquiera te deleites en sus fugaces victorias. No confíes en las riquezas, pero por otra parte, no desteñes con desprecio la generosa abundancia de la vida. Nutre tus potenciales elevados, los espirituales, cuidándote solamente de no disiparlos en ocupaciones indignas. Percibe la inmutable belleza de Dios en el corazón de los cambios y en todas las cosas buenas. Busca, sobre todo, aquello que pesó en los sabios. Conciencia de Dios, inmortalidad en él. Libera en el infinito cada uno de tus apegos, incluso el menor de ellos. Deja que el mundo osifere por las atrocidades, os salte y patalee en raptos histéricos de falso gozo. ¿Qué importa? Todo es un desfile entretenido, colorido, pero tan solo un desfile, pasando interminablemente. Claves para el significado. Venir con, sigue el camino anterior enseñado por el viejo Kai-shan, la antigua sabiduría representada por el poeta. El destino de Kai-Kobad y Kai-Kosuru. Kai-Kobad y Kai-Kosuru fueron gobernantes en tiempos antiguos. El destino aludido aquí es el de las naciones y las civilizaciones. Kavilar, acerca de su caída final, no se va a salvarte, a ti personalmente. Disimular, designio. Redímete, más bien, mediante la luz pura de la sabiduría. Dejad que Rustum pelee cuanto quiera. Referencia a aquellas personas ambiciosas que malgastan su energía buscando poder mundano. Rustum fue un gran guerrero legendario. Hatimtai, los ricos cuyos propios actos de benevolencia alimentan el deseo de la gente por tener, a su vez, posesiones y gozos mundanos. Hatimtai, un antiguo rey, se destacaba por sus actos generosos, los que incluían la alimentación de los pobres. Marekai-Yam nos está despreciando esa forma de vendada. Más bien, él nos recuerda tan solo que la satisfacción externa no es una meta que satisfache permanentemente. Sena, las ganancias y los placeres materiales. No prestes atención. No emites a la gente mundana. Toma en su loca búsqueda de placeres sensoriales. Sigue más bien el camino interior de la sabiduría. Vamos. Vamos. Vamos.